El Ministerio Público presentará en las próximas horas a seis funcionarios del CENCOEX ante un Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas por presuntamente estar involucrados en irregularidades dentro de ese organismo. De acuerdo con la investigación preliminar, los funcionarios del CENCOEX ingresaban al sistema electrónico de ese organismo para alterar los datos de usuarios suspendidos por uso irregular de divisas con la finalidad de que esas personas puedan solicitarlas nuevamente sin cumplir la sanción impuesta. En la audiencia de presentación imputarán a Lucio José Romero, Jackson Morales Castillo, María Escobar Pirela, Jason González, Ángela Martínez y Jesús Ismael Márquez por delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano.